hola amigos de youtube hoy tenemos un vídeo un poco diferente pero es algo que a muchos si les va a servir vamos a hacer la comparativa entre un producto para limpiar los rines de los carros ya sea troca o carro x o y no importa caro uno no tan caro y uno económico y acompáñenme a ver cómo quedan los rines cómo va a quedar el resultado vamos a probarlo en tres diferentes llantas para ver cómo nos queda mejor aquí tenemos el primer limpiador que es de química guys este dice que es diablo así se llama wheel cleaner vamos a ver dice que remueve el polvo de los frenos si te deja bastante bien la llanta les dice que se puede usar para llantas y rines vamos a ver qué tan bueno sale este es el primer producto ustedes qué opinan déjenme aquí en los comentarios vamos a ver si esté limpia bien el rin y señores aquí tenemos el segundo que se llama sur sur shine design monix vamos a ver si éste dice que también remueve lo que es el polvo de los frenos y todas esas cosas dice que no tenemos que scrubbing no sé que sea que es seguro aplicar en todos los rines que queda muy bien vamos a ver qué tan bueno es este sur shine vamos a ver y por último señores tenemos mi favorito que es este que dice owen cleaner heavy duty yo ya limpié los rines del sion señores trate y trate con diferentes productos y en realidad este fue lo único que me funcionó pero acompáñenme ustedes para que vean cómo se mira el resultado final en este tenemos los candidatos estos van a ser los rines de la camioneta como pueden observar están bastante bien sucios bien sucios y lo único que vamos a hacer es aplicar ahorita agua con jabón eso sí lo vamos a hacer a todos agua con jabón y luego aplicar los los removedores estos a ver en cuál funciona vamos a hacer lo mismo en los dos en los cuatro rines vamos a limpiar los rines de la camioneta vamos a ver cómo nos queda pero vamos a aplicar cada uno voy colocando el producto que aplico para que ustedes vean el resultado final ok amigos acá está el primer producto aquí no más está la limpieza con agua y jabón y ustedes pueden observar que no no limpio muy bien bueno entonces vamos a probar este producto en esta llanta a ver cómo queda hay bastantes lugares donde no sé no se alcanzó a limpiar bien que está demasiado pegado lo que es él de la tierra entonces en la llanta de enfrente llanta del conductor delantera vamos a ocupar este producto de chemical guys mismo tenemos acá llanta trasera tiene bastantes detalles y bastante suciedad vamos a ocupar este sure shine este es que vamos a ocupar acá la llanta delantera al lado del pasajero vemos igual que tiene sus imperfectos la suciedad presente bien aferrada al rin entonces vamos a utilizar lo que es el heavy duty agua en cleaner acompáñenme a ver cómo queda esto muchos se preguntarán que por qué no otro producto para la llanta de atrás del lado del pasajero es que vamos a hacer un vídeo especial en tick tock ya con el resultado con el limpiador que mejor se acomode así que acompáñenme a aplicar vamos a aplicar en este momento los productos y según esto las instrucciones dice que tenemos que aplicar en toda la superficie del rin y dejarlo reposar por aproximadamente unos cinco minutos para hacer que esto genere su efecto vamos a proceder a hacer esta vez si se alcanza a apreciar en todo todo el rin huele muy sabroso si vamos a ponerle adentro porque me gusta también que quede limpiecito en la parte de adentro todas las orillas los caps así se gasta bastante material bastante producto pero vamos a aplicarlo porque queremos ver si es que nosotros no sabemos limpiarlo o el producto este no sirve no vale la pena gastar 20 dólares 19.99 20 dólares para que los rines queden bien shiny ok dejamos eso reposar un buen rato cinco minutos es lo que dice acá para ver cómo nos queda vamos a aplicar en la llanta de atrás y aquí estamos para aplicar lo que es la espuma de la llanta trasera del lado del conductor y tenemos esto nos costó en una tienda de rose aquí pueden ver la etiqueta a tres dólares 50 batimos a ver si funciona vamos a ver es como espuma huele feo señores esto huele feo química guys olía bien sabroso bien rico como no sé vamos a picarle a toda la llanta que tenga en todas partes aquí pueden ver ustedes todo el proceso estamos aplicando aquí vamos a taparlo luego lo vamos a remover todos con agua vamos a dejarlo por cinco minutos y aquí tenemos lo que es el agua cleaner para ver el resultado que nos queda en este lo mismo batimos un poco y procedo es igual espuma luego lo vamos a limpiar con agua este se ve que penetra de volada guachen ahí como rápido hizo que la llanta empezara a perder todo lo que es la grasa no sé si lo alcanzaron a ver en el vídeo como les digo a mí este es mi favorito pero no se dejen guiar por lo que yo les digo si se decapar de escarapela aunque no sé cómo se diga el rin pues ni modo a comprar otro pero todo sea por tiktok y por youtube señores guachen esto así nos queda y empezó a hacer su efecto vamos a ir preparando lo que es el agüita para removerlo toda la suciedad ya pasaron los cinco minutos pueden observar que la llanta parece que se está desangrando pero así es como nos quedó a simple vista lo que es la llanta sin echarle agua vamos a aplicar en este momento un poquito de agua vamos a ver también cuánta mugre logró remover este limpiador lo que yo estoy tratando de hacer en este vídeo amigos es la forma más fácil que ustedes podrán limpiar sus rines les digo porque a mí me gusta siempre traer los rines de los carros bastante limpios y se batalla bastante cuando tiene muchos agujeros muchos detalles el rin entonces a lo mejor un producto de estos les pueda servir a ustedes vamos a dejarlo secar para ver cómo nos pasamos a la siguiente llanta ahora ahí señores aquí estamos ya limpiando la llanta trasera del lado del conductor ya regulamos un poquito más la manguera para que no nos salpique tanto en la cara no los estoy secando los rines los estoy dejando para que vean ustedes qué tanto sale la mugre qué tan recomendable es la marca o el producto y vamos a ir con el otro aproximadamente 5 minutos estoy dejando para limpiarlos vamos a ir con el otro rin es el delantero del lado del pasajero pueden ver acá está removiendo bastante la llanta si observan que se ha cambiado hasta de color y vamos a empezar a removerlo watchen eso me gustaría pensar de que así va a ser la limpieza en todo el rin dentro y fuera esperemos que sea así no estoy pasando agua ni un trapo al agua ni restregando ya solo la primera vez vamos a esperar el resultado ya cuando cuando esté seco esto vamos a ver el resultado final acompáñenme estamos viendo acá el la marca diablo watchen cómo queda sin exagerarles podemos observar podemos observar que no quitó absolutamente nada amigos nada no lo recomiendo definitivamente este producto no lo recomiendo miren cómo quedan sus rines miren miren qué feos adentro watchen está todavía todo sucio las esquinas aquí al centro prácticamente no más se espalló y no hizo ningún efecto lastimosamente pienso yo que no no es bueno este producto vamos a pasar a este es el delantero delantero vamos a ir a la parte de atrás del lado del conductor a los amigos de sure sure shine de simons y veamos la limpieza acerquémos y vemos señores por aquí detalles no ha quitado nada miren no ha quitado nada la copa del medio miren sigue estando igual de fea así que pienso que no 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 está funcionando amigos acá estamos en la llanta del lado del pasajero delantera ocupando este producto limpiador para estufas para hornos y watchen la diferencia señores watchen la diferencia tanto en la parte de adentro está limpio o sea así quedan sus micro micro detallitos que la verdad son bien mínimos comparen esto a esto miren comparen eso a esto miren miren señores usando este producto que no sirve miren miren compárenlo miren adentro watchen eso watchen adentro señores miren como quedó que les parece opinen ustedes en los comentarios que opinan de esto así es vamos a ver la otra aquí tenemos la otra miren lo mismo esta limpio bastante mejor todavía bastante mejor este producto lo limpio bastante mejor adentro sino a poquito acá donde se escurrió de ahí por lo demás sigue sucio y vamos a mostrarles la otra llanta la que está normal como estaba esta va para un video especial para tiktok que nos pidió un amigo por eso no la limpiamos y watchense esta señores watchense esta miren miren señores juzguen ustedes y díganme si vale la pena o no adentro señores miren adentro adentro y eso que no tallamos adentro señores miren como quedó adentro 100% recomendable señores así que ya saben gracias a todo esto no es patrocinio de que me estén patrocinando ya quisiera yo que me patrocinara una marca pero no estamos aquí tratando de hacerlo un poquito más fácil para ustedes el interior de la línea ustedes vieron esto que tan difícil es limpiarlo amigos miren muy muy bien muy bien muy bonito quedó así que ya saben gracias a todos gustado este video les agradecería lo ayuden con un like compartirlo y suscríbanse a mi canal recuerden este producto es muy bueno lastimosamente los otros que son de marca pues no más quieren quitarnos nuestro dinero pero igual 100% recomendable señores ya es la segunda vez también los del Zion los había limpiado con este producto y ya los quería vender yo porque no los he dado como limpiar pero gracias a Dios existe esto un dólar en la tienda del dólar señores y gracias a todos suscríbanse al canal de YouTube y gracias por haber visto este video gracias